Vamos, dale un codito a alguien que tiene que ser Galilei, esto va a estar bueno hoy. Me emociono mucho. Saben, hay un error que cometemos muchas veces los seres humanos, que creemos que somos seres físicos teniendo una experiencia temporal espiritual por una hora y media aquí en Vertical el domingo. Cuando realmente somos seres espirituales teniendo una experiencia temporal aquí en la tierra. Porque todo no terminará en lo físico o en lo material, eso lo enseña la Biblia. Somos seres espirituales. Por lo tanto, lo que nosotros creemos aquí en Vertical es que todos estamos en un viaje espiritual. La pregunta es, ¿en qué parte del viaje estás tú? Y de eso se trata lo que hacemos, lo que enseñamos en nuestra iglesia. Hoy yo me atrevo a preguntarte, ¿en qué parte de tu viaje espiritual te encuentras? Y te motivo a considerar, ¿qué más tendrá el Señor para ti? Me atrevo a decir que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. A través de toda la Biblia, Dios habla de su plan y de sus promesas para todo ser humano. Lo encontramos a través de toda la Biblia, pero encontramos un conjunto de promesas en Éxodo, capítulo 6, empezando en el versículo 6. Así que quiero que abran sus Biblias, si tienen sus Biblias, si están tomando apuntes. Éxodo, capítulo 6, versículo 6. Voy a leerlo y vamos a orar después de eso. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, escrito por Moisés y dice, aquí el Señor le está hablando a Moisés y dice, Moisés, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Pausa, ¿podemos orar? Señor, gracias porque tu palabra es alimento a nuestra vida espiritual. Gracias porque hoy aquí en este lugar y en cada hogar o lugar que se encuentran las personas en línea podemos respirar aliento de vida por tu gracia. Oramos para que hoy las semillas de verdad de tu palabra caigan en buena tierra en cada corazón para poder escuchar, comprender y aplicar en nuestra vida lo que tu palabra nos enseña. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Aquí en Éxodo 6, versículos 6 y 7, encontramos cuatro promesas. Digan conmigo cuatro. Estas cuatro promesas son las cuatro promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel en ese entonces y nos hace a cada uno de nosotros hoy. Son cuatro promesas. La primera la vemos en el versículo 6, ahí al principio, y dice, y yo los sacaré, digan conmigo, sacaré. Estamos hablando de las cuatro promesas, yo los sacaré. En otras palabras, lo primero que Dios quiere hacer en la vida de una persona es sacarte. La pregunta es de qué, es reubicarte. Él no está hablando de algo físico o geográfico, sino espiritual. En ese entonces, el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto y Dios les dice, yo los sacaré de esa esclavitud. Para nosotros se trata de esclavitud al pecado. Nuestro Egipto es el pecado. Por lo tanto, la primera promesa que Dios quiere para todo ser humano es, yo te sacaré la salvación. Segundo, yo los libraré. Ahora, la primera, yo los sacaré. Eso ocurre en un momento. Esta es una decisión. Tú la activas con tu decisión. Dios lo quiere hacer. Pero la segunda es, yo los libraré. Esta es una promesa, pero esta es un proceso. A medida que el tiempo pasa, hay un proceso tomando lugar en tu vida. Porque cuántos podemos decir, especialmente si somos cristianos, podemos decir, no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde antes estaba. Porque hemos estado tomando pasos y progresando en el proceso. Dios quiere obrar en tu vida y en mi vida para que podamos ser verdaderamente libres. Experimentar libertad o lo que llamamos freedom. Donde no estamos ya atados a los hábitos del pasado, las adicciones del pasado o las malas actitudes que han, en algunos momentos, tomado control de nuestras vidas. Muchas personas se quedan trancados en esta segunda promesa y nunca experimentan libertad. La tercera promesa, ahí dice, en Éxodo 6, 7, yo los redimiré. Esta promesa es una promesa de Dios que quiere decir que Él quiere devolverte a su diseño original para tu vida. Porque en el camino, en el transcurso de nuestras vidas, muchas veces nos hemos apartado de su diseño original, de lo que Él realmente quiso y quería para nosotros. Dios quiere que tú y yo empecemos a descubrir nuestro propósito. Entendiendo que Él no nos puso en esta tierra para existir o para simplemente sobrevivir. Él nos puso con propósito. Y esta promesa es importante porque sabes que los estudios dicen que 87% de los cristianos, de personas que van a la iglesia, que conocen a Jesucristo, no están activando sus dones espirituales. No han descubierto su propósito. No conocen cuáles son sus dones. No han conectado la pasión con los dones y los propósitos de Dios. No han descubierto qué parte del cuerpo son en el cuerpo de Cristo. La cuarta promesa es dicha aquí en Éxodo 6. Yo los y los tomaré por mi pueblo. Las primeras tres fueron bien personal, ahora es algo plural. Los tomaré por mi pueblo. O sea, Dios quiere colocarte en el contexto de una familia. En el contexto de algo que es más grande que tú mismo. En el contexto de una iglesia, de un ministerio, de un equipo, donde tú ahora, unido con otros, puedes marcar una diferencia. Ahora, si tú quizás no has experimentado en tu vida, en lo espiritual, en tu vida, estas promesas, no has experimentado todo lo que Dios tiene para ti. Al final, en el versículo 7 dice, Y entonces, o sea, cuando esto suceda, y entonces, vosotros sabréis que yo soy el Señor. Entonces, esto es muy importante. Ahora, lo traigo hoy a la conversación, porque estamos precisamente en esta época donde estamos preparándonos para lo que es la Pascua. La cena pascual que celebra el pueblo judío. Algo interesante es que durante esa cena pascual, el Passover feast, que el pueblo judío celebra, ellos beben cuatro copas de vino que son parte de la cena pascual. ¿Cuántos saben eso? Porque han estado aquí con nosotros por muchos años. Lo que llamamos nosotros las cuatro copas. Digan conmigo, las cuatro copas. Las cuatro copas de la Pascua, ¿cuáles son? Son, son, les voy a dar el nombre conectado con estas promesas. Porque lo que hace el pueblo judío es que leen Éxodo 6 y estas declaraciones que hace el Señor, yo los sacaré, yo los libraré, yo los redimiré y los tomaré por mi pueblo. Son las cuatro declaraciones y promesas que leen y declaran cuando toman cada una de las cuatro copas. Primero, la copa de la salvación. Yo te sacaré. Lo primero que Dios quiere hacer en la vida de un ser humano es salvarle espiritualmente. Segundo, es la copa de la libertad. Conectado a las diez plagas de Egipto. ¿Recuerda las diez plagas? Cuando estaba el pueblo de Israel esclavos en Egipto, Dios manda a Moisés a Faraón. Dice, deja ir mi pueblo. Faraón dice, no. Moisés dice, el Señor dice, deja ir mi pueblo. Faraón dice, no. Moisés dice, bueno, habrán consecuencias. Dios dice, aquí van a haber diez plagas. Que fueron parte del proceso hasta que por fin, Faraón soltó. De eso vamos a hablar ahora. Y fueron libres. Yo los libraré. Por eso la segunda copa es la copa de libertad. La tercera copa es la copa de restauración. La tercera copa es la copa de restauración. La cuarta copa es la copa de plenitud. Se conoce como la copa de alabanza. La copa de halal. La copa de bendición. ¿Por qué? Porque esto es parte de las promesas de Dios. Las cuatro copas nos muestran un proceso de todo lo que Dios quiere hacer en las vidas nuestras. Te ayuda a tener tus propias metas espirituales. También te muestra el proceso que todo nuevo creyente debe caminar. Ahora, lo interesante es que Dios colocó estas cuatro promesas dentro del contexto de esta fiesta o celebración judía que es la Pascua. Y estas cuatro copas son las cuatro copas de las cuatro declaraciones, de las cuatro promesas que Dios hará. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios reveló estas promesas en las cuatro copas de la Pascua? Ok, vamos a hablar de la Pascua. Digan conmigo Pascua. ¿Qué es la Pascua? No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero les voy a dar como un resumen, un recorrido. Para muchos esto va a ser un review, un refresh de algo que ya conocían. Y para algunos que son nuevos, esto lo puedes leer y aprender en la Biblia. Específicamente hablando de la historia de Israel. El pueblo de Israel. La nación de Israel. Todo inició con un hombre llamado Jacob. A quien Dios le cambió el nombre eventualmente a Israel. Y uno de sus hijos fue José. José conoce la historia de José que sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. ¿Recuerdan esa historia? Y conocemos un poquito acerca de eso. Echamos el reloj hacia adelante. Fíjate que cuando José estaba ahí, eventualmente terminó, después de ser un esclavo en Egipto, terminó siendo el primer ministro de Egipto. Un esclavo hebreo terminó siendo, después de muchos años, bajo el mismo rey o faraón. Y por muchos años, el pueblo de Israel tuvo cercanía con Egipto y con el faraón por la relación entre José y el faraón. Pero cuando José murió, y pasaron cientos de años más, se olvidaron de eso. Y ahora, el faraón, que estaba en ese entonces, tenía temor de que los israelitas estaban multiplicando mucho. ¿Recuerdan el edicto del faraón que dijo, manden a matar a todos los varones que nazcan de los hebreos? Fíjate que Satanás está intentando matar bebés desde el principio. Esto del aborto no es nuevo. Entonces, fíjate que cuando dice esto, una mujer tenía a su hijo Moisés en su bebé y lo mete en una canasta, recuerdan la historia, en el río, y termina en manos de la hija del faraón. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí, Moisés, un bebé hebreo, es salvado porque si no lo hubieran matado y es criado en el palacio del faraón. Lo interesante es que suceden muchas cosas. Eventualmente, tiene que irse huyendo porque mata a un soldado egipcio. Termina en el desierto, viviendo su vida, huyendo y escondiéndose. Se casa y termina. Y un día, apacentando las ovejas de su suegro, le habla una zarza ardiente. ¿Recuerdan la historia? Una zarza, la voz de Dios. Para aquellos que piensan que la Biblia no es interesante, léela. Es súper interesante. Y Dios le habla por medio de la zarza y le dice, Moisés, te he llamado a ti. Moisés no lo entiende. Quiero que regreses a Egipto para ser el libertador de mi pueblo. Moisés dice, pero yo, yo, yo. Porque Moisés era tartamudo. Dios le dice, ve. Entonces, Moisés regresa a Egipto. Le dice al faraón, deja ir al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Faraón dice que no. ¿Qué hace Dios? Manda las plagas. Pero el corazón de faraón se endurece más con cada plaga. No funciona hasta la última plaga. La muerte del primogénito morirá. Escúchame. La última plaga en Egipto, o sea, la décima plaga, es que la muerte del primogénito de cada casa morirá. A menos que, digan conmigo, a menos que. A menos que tomen la sangre de un cordero puro, limpio, sin mancha, cubran los marcos de la puerta de la casa, y dice el Señor, si veo la sangre del cordero en la puerta, pasaré de largo, pasaré de largo. En inglés, I will pass over. Passover. Pasaré de largo, que viene de la palabra pascua. Cuando los israelitas fueron libres, porque cuando eso sucede, faraón mueren todos los primogénitos de los egipcios, tanto de los humanos como de los animales. Y faraón dice, váyanse, son libres los israelitas. Entonces, ahí sale el pueblo de Israel. Recuerdan, después faraón se arrepiente y los persigue. El mar rojo se abre. Millones de israelitas cruzan el mar rojo. Llegan salvos al otro lado. Y luego Dios tiene un trato con ellos. Les da los diez mandamientos, muchas instrucciones. Y entre las muchas instrucciones, además de los diez mandamientos, una de las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel es que tenían que celebrar ciertas fiestas durante cada año. Y una de estas fiestas que tenían que celebrar de ese entonces en adelante era la fiesta de la pascua. La fiesta de la pascua. Cuando los israelitas reciben estas instrucciones, es más, vamos a leerlas juntos. Éxodo capítulo 12. No hay tiempo para leer todo en detalle, pero quiero que leamos un poquito como que el corazón. Éxodo capítulo 12. Entonces, Dios les dice, cuando sus hijos les pregunten, oye, ¿por qué estamos celebrando la pascua? Dicen en versículo Éxodo 12, 26. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Les responderán, este sacrificio es la pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas y dio de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Ok, Dios les dice, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué celebran la pascua? Díganle, recuérdenles cómo yo les salvé a ustedes, cómo yo salvé al pueblo de Israel. Recuerden cómo yo los rescaté y los saqué de esa esclavitud. Ahora, adelantando el reloj, 1400 años después, entra en escena Jesús. Ya en Nuevo Testamento, Jesús está caminando en la tierra. Fíjate, fíjate, un poco antes de que Él iba a ser arrebatado y crucificado, inició la fiesta de la pascua ahí mismo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Instruyó a sus discípulos para que prepararan una cena especial. ¿Para celebrar qué? La pascua. Esa noche antes de la crucifixión, la pascua. Vamos a Lucas 15, perdón, Lucas 22. Esto es interesante. Lucas 22. Y esto es lo que le dijo Jesús a ellos en el versículo 15. Entonces les dijo, Jesús les dice, he tenido muchísimos deseos de comer esta pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Ellos no entendían, pero Jesús estaba claro. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Cuando nosotros participamos en la Santa Cena, esa fue la tercera copa de la cena pascual. Si tomas todos los elementos de la cena pascual. Por eso, cuando nosotros celebramos Santa Cena o comunión. Entonces, ¿por qué reveló Dios sus promesas en la Pascua? Respuesta, para apuntar a todos a Jesús. Para apuntar a todos a Jesús. El plan de Dios para las personas nunca podría cumplirse en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús fue quien se volvió el Cordero de la Pascua. El mensaje de hoy está titulado, Él es nuestro Cordero de Pascua. Él es Jesús. Título de este mensaje, Él es nuestro Cordero de Pascua. Hablamos hace dos semanas, Él es el buen pastor. Hablamos la semana pasada, Él es la luz del mundo. ¿Qué tal el mensaje que trajo Carlos la semana pasada? Y Craig en inglés. Buena palabra. Hoy, Él es nuestro Cordero de Pascua. Para hacer posible que las cuatro copas fueran cumplidas, el Señor hizo, permitió que Jesús llegara para romper el poder de Satanás sobre las vidas de las personas. Cristo es nuestro Cordero de Pascua. Fíjate que las promesas de Dios, incluyendo las de Éxodo 6, 6 al 7, las cuatro promesas, yo te sacaré, yo te libraré, yo te redimiré y los tomaré por mi pueblo, solamente pueden ser cumplidas por medio de su Hijo Jesús. Tú no puedes participar de las cuatro copas sin Jesús. Tú no puedes recibir estas promesas de Dios sin Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está en el centro de las promesas de Dios. Por eso, como cristianos creyentes, somos instruidos a tomar parte en la Santa Cena, en comunión, para recordar la obra de Jesús en nuestras vidas. En otras palabras, tú no puedes recibir salvación sin Jesús. Tú no puedes recibir libertad sin Jesús. Tú no puedes experimentar restauración y redención en tu vida espiritual, en tu alma, sin Jesús. Y tú no puedes experimentar la plenitud que viene en esta vida real sin Jesús. Es imposible. Qué lindo. Algunos dirán, ¿pero por qué Jesús es el Cordero de Pascua? Primera Corintios 5, versículo 7, que dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. En este simbolismo hay un poder increíble. Vamos a hablar de esto. Cristo, nuestro Cordero de la Pascua. Digan conmigo, Cristo, nuestro Cordero de la Pascua. Hablemos de esta palabra Cordero. Fíjate lo interesante de Cordero específicamente. Es la descripción de Jesús más usada en la Biblia. Se menciona 104 veces. Mira algo interesante. La palabra Cordero se menciona. De las 104, más de 50% son en los primeros cinco libros de la Biblia. O sea, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Teoronomio. Mientras que más de 25% son en el libro de Apocalipsis. O sea, de etapa a etapa. La Biblia empieza y termina con el Cordero. En Juan 1.29. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista estaba en lo alto de su ministerio? Y Juan el Bautista estaba predicando. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Vengan al Señor, arrepiéntanse. Y las multitudes estaban siguiendo a Juan. Hasta que un día Juan se dio cuenta que él estaba preparando el camino y que ahí estaba. ¿Y saben qué dijo acerca de Jesús? Versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Al qué? ¿Al qué? Al Cordero. ¿Hablando de quién? De Jesús. Ahora, quiero hablar de esto. Un verdadero Cordero de la Pascua tenía que tener ciertas características. Y son muy importantes para entender lo que Jesús hizo por nosotros. Y todo esto lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos. Número uno, si estás tomando apuntes. Esto es algo bueno que puedes compartir con alguien esta semana. Número uno, el Cordero era perfecto. ¿De dónde sacamos eso? Éxodo 12, 5. Dios le está dando instrucciones al pueblo y dice, El animal que se escoja puede ser un Cordero o un Cabrito de un año y sin defecto. Tenía que ser de un Cordero o un Cabrito de un año sin defecto. Ahora, ¿qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que traerlos al templo para una inspección. ¿Cuándo tenían que hacer esto? Tenían que hacerlo cuatro días antes de la Pascua. El sacerdote en el templo tenía que inspeccionar al Cordero. ¿Por qué tenía que inspeccionar al Cordero? Porque el Cordero tenía que ser sin defecto. Ahora, es interesante si nos metemos en más historia bíblica. Ese domingo de Ramos, Jesús vino a la ciudad. Esto fue cuatro días antes de la Pascua. Y recuerda que cuando él llegó al templo, se enojó mucho Jesús. Y empezó a levantar mesas. Porque algo estaba sucediendo. Porque gente estaba trayendo Corderos que estaban buenos. Pero algunos de los sacerdotes estaban tan corruptos que estaban diciendo, no, no, esto no está bueno. Pero, ¿sabes? Y decían, pero no tengo otro. Ah, aquí te podemos vender uno. ¿Por qué? Porque estaban corruptos los sacerdotes tratando de vender Corderos a personas que ya tenían Corderos buenos. Pero para sacarle dinero a la gente, le estaban vendiendo otros Corderos que sí eran supuestamente. Por eso Jesús se enojó tanto. Ahora, es importante. ¿Por qué es importante que el Cordero fuera perfecto? Fíjate algo interesante. Que en todas las religiones del mundo, Jesús es el único en todas las religiones del mundo que él se autodenominó y dijo, yo soy el Cordero de Dios. Y que dijo, yo he vivido una vida perfecta. Soy el Hijo de Dios, una vida santa. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque tú y yo somos impuros. O sea, no limpios. Y nosotros no podemos ser purificados por alguien o algo que está impuro. Solamente podemos ser limpiados por algo o alguien quien es limpio. ¿Por qué? Porque tú no puedes limpiar algo con algo que está sucio. Por lo tanto, el único que es perfecto es Jesús para lidiar con nuestras imperfecciones. El único que es puro es Jesús para lidiar con nuestras impurezas. El único que puede salvarnos es Jesús porque es el único Cordero perfecto. Porque para que alguien pueda lidiar y perdonar los pecados de otro, tiene que ser alguien sin pecado. Porque alguien con pecado no puede limpiar a alguien con pecado. Solamente alguien sin pecado puede limpiar a alguien con pecado. Por eso 1 Pedro 1, 18. Mira, esto es tremendo. Como bien sabes, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate, o sea, el precio de su salvación no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata. No, no, no. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sino con la preciosa sangre de Cristo como de un, ahí está, Cordero sin mancha y sin defecto. Jesús es el Cordero perfecto. Es el único en toda la historia de la humanidad sin pecado. El único calificado para pagar por el pecado. Por eso Jesús es el único camino a Dios. No es Mahoma, no es Buda, no es María, no es ningún otro santo, no es ningún animal, no eres tú. El único camino al cielo es Jesús. Porque Él es el único Cordero de la Pascua. Limpio, sin manchas. Primero, el Cordero era perfecto. Segundo, el Cordero fue sacrificado. El Cordero fue sacrificado. Éxodo 12, 6. ¿De dónde estamos aprendiendo las instrucciones para el Cordero? De Éxodo 12, versículo 6. Hablando del Cordero, al que cuidarán hasta el 14 del mes, el día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará. Es otra palabra quizás más bonita para decir, lo matará. Al caer la noche. Fíjate algo interesante. Ustedes recuerdan el profeta Isaías en Isaías 53. Que él escribió, él profetizó cientos de años antes. En Isaías 53, 5. Isaías escribió, hablando de Jesús, sin que Jesús hubiese nacido todavía. Hablando del que venía. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo. Precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, fuimos sanados. El Cordero tenía que ser sacrificado. Y eso nos trae a memoria en un tiempo como este, apropiadamente, antes de celebrar la resurrección, tenemos que recordar que Jesús fue sacrificado. Que Jesús fue molido, fue traspasado, fue herido. ¿Ustedes alguna vez han visto la película La Pasión de Cristo? Que quizás nos da algo de un vistazo de cómo podría haber sido. Pero aún así, aún así, creo que se quedan cortos en Hollywood y con las... Porque el peso, lo horrible y lo duro que fue eso. O sea, si hiciéramos... Hay estudios hechos sobre cómo eran las crucifixiones romanas en esos tiempos. Y cómo la agarraron aún más fuerte con Jesús. El tipo de látigos. Eso no era el látigo de Indiana Jones. Eso no era así de... No, no es que nada más cuero. Estamos hablando de vidrio, hueso. Estamos hablando de tantas cosas que eran parte de esta tortura para una muerte lenta y torturosa. Los látigos. El límite de los látigos era 39. Y a él le dieron los 39 completos. Todos con mucho simbolismo y todos con un propósito de que cuando llegara la cruz hubiesen ciertos músculos y ciertos tendones que no estuvieran funcionando para causar la dificultad para respiración. Aún más difícil. Los clavos. La corona de espinas. Los golpes. Las burlas. El abuso. La tortura. La crucifixión. Jesús. El cordero de Dios. Fue crucificado. Y algunos decimos, pero por qué, pero por qué. Porque no entendemos que el cordero sí era perfecto. Jesús era perfecto. Pero el cordero tenía que ser sacrificado. Y nosotros sabemos que Jesús voluntariamente se entregó. Porque en cualquier momento él hubiera podido haber defenderse. Pero dice que no dijo ni una sola palabra. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque él sabía que la única esperanza para nosotros era él. El único cordero de la Pascua. El único. El único. Digno de ser sacrificado. Era el único sin pecado. Entendemos todo lo que atravesó Jesús durante esa crucifixión. Todo lo torturoso que fue. La lanza al final. Que aún demostró que su corazón se había reventado por el sangre y por agua. Hay tanto. Si tú estudias eso. Hay tanto simbolismo ahí. Pero él no simplemente murió. Él fue molido. Fue sacrificado. Por nuestros pecados. Y por eso. Por eso yo no me avergüenzo. De decir que yo sigo a Jesucristo. Lo que él hizo por mí. ¿Cómo me voy a avergonzar de aquel que lo entregó todo por mí? Y vivimos en una cultura y en un mundo que dice. No digas. No hables tanto de Jesús. Bájala abajo un poquito. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué milagro. Qué bendición. Qué amor. Por eso yo doy todo por Jesús. Le debo todo a él. Por todo lo que él tomó por mí. Y lo hizo. Para que tú y yo pudiésemos experimentar vida abundante. Y vida eterna. Aún sin merecerlo. Entonces el cordero fue perfecto. El cordero fue sacrificado. Y tercero. El cordero fue compartido. En Éxodo 12.4. Quiero que pongan atención aquí. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero. Deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos. Teniendo en cuenta el número de personas que sean. Y las raciones de cordero que se necesiten. Según lo que cada persona haya de comer. Yo no sé si tú habías visto esto antes en Éxodo. O sea. Durante la Pascua. Otros eran invitados a ciertas casas. Porque el cordero era compartido. Porque en muchos casos. Los corderos eran grandes. Que la casa. No podía comerse el cordero. Y todo el cordero tenía que ser consumido. Parte de las instrucciones de la Pascua. Es que no podían haber sobra. Ustedes saben que cuando hacemos Thanksgiving. Que queda pavo para el día después. Pero en la Pascua. No podía haber sobras. Todo tenía que ser consumido. Por lo tanto. Familias que quizás no tenían el número de personas suficiente. O que no podían consumir. Lo que hacían es que. Invitaban y compartían el cordero. ¿Saben algo que el Señor me ha mostrado aquí a través de los años en Vertical. En nuestra iglesia. A veces hay personas que. Fueron criadas en iglesias quizás más pequeñas. Y quizás les gusta y eso está bien. Pero hay algunos que han dicho. Pastor. ¿Pero no te parece que Vertical está creciendo y poniéndose muy grande? Yo digo no. No, no. Vertical no es muy grande. Y me preguntan. ¿Por qué tú dices eso? Y yo digo porque hay mucho cordero por compartir. Porque hay mucha gente perdida. El día en que veamos que los cristianos son 97% y los inconversos sean 3% en el condado de Broward. Ahí podemos decir ya. O sea. Ya está grande. Pero mientras los cristianos son 3% del condado de Broward. Y los incrédulos no creyentes, no cristianos, no relación con eso. O sea, el 97% hay demasiado corderos por compartir. Por lo tanto, Vertical no está muy grande. Está muy pequeña. ¿Por qué? Porque hay tantos primos. Yo tengo tíos, abuelos, hermanos, mamás, papás, hijos, colegas, compañeros de estudio que no conocen a Cristo. O sea, hay mucho cordero para compartir. Si hay una persona que no conoce al Cordero de la Pascua, que es Jesús, seguiremos abriendo la mesa. Si hay una persona en nuestras comunidades que no conoce a Jesús, seguiremos poniendo otra silla más en la mesa. Seguiremos abriendo otro servicio más para que haya otra silla, para que invitados puedan venir. Haremos lo que tengamos que... Abriremos otro campus. Encontraremos un edificio más grande. Estamos orando por eso. ¿Por qué? Porque hay mucho cordero por compartir. Y hay muchos perdidos en nuestras comunidades. Por eso yo le digo a Sunrise, a Davie, a Weston, a Miramar, a Plantation, a Pembroke Pines, a Cooper City, Coral Springs, Miami, a cualquier ciudad que Dios nos lleve. Como vertical hay lugar para ti en esta casa. Hay una silla para ti en esta mesa. ¿Por qué? Porque hay mucho cordero por compartir. Si tú ya has experimentado el beneficio de Jesús como cordero en tu vida, entonces esto es algo que Él pide de ti. Comparte el cordero. Comparte el cordero. El trabajo de Jesús fue ser el cordero y pagar el precio por nosotros. El trabajo nuestro es compartir el cordero y el mensaje con muchos que no lo han entendido. Entonces quiero concluir con cuál es nuestra oportunidad. Tenemos una gran, gran oportunidad. Cada semana yo estoy creyendo que hay vidas que pueden ser salvas. Y esto es lo que quiero pedirles a cada uno de ustedes. Tres cositas. Número uno. Número uno. Orar. Digan conmigo, orar. Yo quiero que empecemos a orar para que personas que no conocen al cordero, conozcan al cordero. Yo quiero que oremos en esta semana. Mira, esta es la semana que nos llevará a domingo de resurrección. ¿Saben lo que dicen las estadísticas? Dicen las estadísticas que muchas personas no están dispuestas a ir a la iglesia en cualquier día. Pero cuando tú les invitas para domingo de Pascua, las probabilidades incrementan muchísimo. Entonces, ¿qué quiero pedirles a ustedes? Orar. ¿Saben por qué hay que orar? Por lo que dicen 2 Corintios 4.4. Quiero que vean esto. 2 Corintios 4.4. ¿Qué dice? El Dios de este mundo. Si ven Dios en minúscula. Eso se refiere a Satanás. El Dios de este mundo. ¿A qué? Cegado la mente de estos incrédulos. ¿Qué es un incrédulo? Alguien que no cree. O sea, alguien que no cree en Jesús como Señor y Salvador. Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de estos incrédulos. ¿Para que no qué? Para que no vean la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Por lo tanto, ¿cuántos tienen un familiar que no conoce a Cristo? ¿Cuántos tienen un colega en el trabajo que no conoce a Cristo? ¿Un vecino? ¿Un familiar? Ya. Todos. Ahí en línea. Igual. Por lo tanto, hay que orar. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está cegando los ojos. Para que no lo vean. Si tú me cegas los ojos, yo no veo. Pero cuando mis ojos son descubiertos, veo. ¿Y cuántos aquí en algún día empezaron a ver? Porque Cristo quitó esa venda. Llegó a tu vida. Y alguien te amó lo suficiente de compartir cordero contigo. Entonces, hay que orar por estas personas. Es más, es más, yo quiero motivarte a orar. Es más, ahora mismo puede venir un par de personas a tu mente. A la salida hoy va a haber una mesa que tiene invitaciones para domingo de resurrección. Puedes también hacerle una foto al QR code para tenerla digital en tu teléfono y mandarla por texto y por redes sociales. Invitar, invitar, orar, orar, orar. Y hay una mesa que tiene una cartulina blanca y estamos pidiéndole a todos que escriban ahí nombres de personas. Por ejemplo, Pepe Pérez. Escribe esos nombres de las personas por quien tú estás orando, que tú quieres que vengan el próximo domingo. Porque vamos a estar orando por esos nombres. El próximo sábado lo vamos a tener aquí. Y aún el día domingo de resurrección vamos a tener muchos nombres aquí. ¿Por qué? Porque queremos declarar por fe y orar. Señor, queremos que sean salvos. Señor, queremos que sean salvos. Queremos que los ojos sean abiertos. ¿Se unen a nosotros para orar? Segundo, invitar. Orar, invitar. Romanos 10, 13 dice. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Pero cómo pueden ellos invocarlo? ¿Pero cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se los diga? Y por eso yo les digo, invítenlos para aquí poder decirles. Y hablarles y compartirles y orar por ellos. Yo se lo dije hace unos momentos. En los estudios normales, cuando tú invitas a una persona a un domingo a la iglesia, las probabilidades de que digan que sí y vengan son 20%. Pero para el domingo de resurrección incrementan a casi 80%. O sea, que esta semana hay una posibilidad de que más personas digan sí a tu invitación de venir a la iglesia. Y el fin no es que vengan a la iglesia, el fin es que conozcan a Cristo. El fin es que prueben al Cordero. Pero aquí nos asociamos contigo para ayudar y juntos alcanzar a más personas. Entonces, orar, invitar, escriban nombres hoy, escriban nombres por fe, escriban nombres en esa cartulina. Queremos llenarla, ¿por qué? Porque por fe queremos ver que más personas perdidas sean halladas en Cristo. Y tercero, participar. Orar, invitar y participar. El próximo domingo, ustedes que son parte de la familia, son miembros de la casa, cuando vengas a la iglesia, ven con ganas de celebrar. Ven con zapatos cómodos. Ven con manos listas para levantar. Ven con gozo para expresar. Porque hay algo poderoso que sucede en personas cuando ven un pueblo apasionado por Jesús. De verdad, que ama a Jesús. Que ha participado del Cordero. Que conoce al Señor. Y que se emociona para que otros le conozcan. Eso impresiona. ¿O no fuiste tú impresionado la primera vez que alguien te invitó quizás a un lugar para adorar al Señor? Estaba hablando ayer con alguien que nos estaba compartiendo su testimonio. La primera vez que vino a la iglesia. Después de 10 años que alguien los invitaba. Y por fin llegaron y todo lo que el enemigo trató de hacer para que no llegaran ese primer día. Incluyendo malas actitudes. Y cuando llegaron como si algo hubiera, algo se rompió de dureza. Ojos fueron abiertos. Y son una pareja totalmente nueva en Cristo. Eso es tremendo. Entonces, invita, ora, participa, comparte tu testimonio. Mi testimonio, tu testimonio. Eso toca los corazones de todos. Apocalipsis 5.12 Cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero. ¿Digno es el qué? El Cordero que ha sido sacrificado. De recibir el poder, la riqueza y la sabiduría. La fortaleza y la honra. La gloria y la alabanza. Eso es lo que queremos hacer para que un pueblo que no cree vea y diga, ahora creo. Experimente y diga, hay algo aquí. Sirvamos de todo corazón. Demos bienvenida a todas las personas. Adueñémonos de la celebración. Si vemos que todas las sillas están llenas, nosotros los que somos de la casa, somos los primeros en pararnos, pueden tomar este asiento. Porque no es que yo no, ya estamos en la mesa del Cordero, pero hay muchos que no se han sentado. Yo estoy esperando que el próximo domingo vamos a tener casa llena. Pero si un mujer o un líder aquí te dice, hermano, porque no se lo va a decir a alguien nuevo. Porque si tú invitas por primera vez a tu familiar, por primera vez, a esa persona no le vamos a pedir que se pare y que vaya al salón de overflow. Pero si tú eres parte del equipo y parte de la familia, si eres líder, si eres una persona que está aquí con amor y confianza, ayúdanos, vamos a crear un poquito más de espacio en la mesa aquí para alguien que necesita Jesús. Y nosotros vamos a decir, de acuerdo, aquí, bienvenidos. Participa. Quiero orar. Algunos quizás se nos ha olvidado. O se ha bajado el primer amor. Y hoy yo oro que la realidad de que Jesús es nuestro Cordero de Padre. Pascua hoy te avive y te renueve y te fortalezca. Y le pido al Señor hoy que nos ayude a entender a todos nosotros que sin Jesús no hay promesas. Sin Jesús no hay salvación, sin Jesús no hay libertad, sin Jesús no hay restauración, sin Jesús no hay plenitud. ¿Por qué? Porque Jesús es el único Cordero de la Pascua. ¿Quién era qué? Perfecto, sin defecto. Fue sacrificado y es para compartir. Señor, gracias por momentos como estos en los cuales podemos aprender de tu palabra. En los cuales podemos ser retados a entender tus propósitos. Desde el principio tú tienes planes y propósitos para nosotros. Desde el principio, Señor, tú has tenido un propósito para cada ser humano en esta tierra. Hoy reconocemos aquí, Señor, delante de ti que tú, Jesús, eres nuestro Cordero de Pascua. Y Señor, tú eres el único en el cual hay salvación. Eres el único en el cual hay libertad. Eres el único en el cual hay restauración y redención. Eres el único en el cual encontramos verdadera plenitud. Gracias, Señor, por enviar a Jesús. Y gracias, Jesús, por cumplir con tu asignación. Por vivir perfecto. Por aceptar el desafío y ser sacrificado en la cruz por nuestros pecados hasta la muerte. Por resucitar. Y, Señor, por proveer alimento para todo el que esté dispuesto a probar. Permite que Iglesia Vertical sea una iglesia donde el Cordero es compartido cada semana. Donde siempre hay más sillas en la mesa. Y donde siempre hay puertas abiertas para que más personas que están lejos de Dios se acerquen. Para que más personas que están espiritualmente perdidos sean hallados. Y para que más personas cautivas sean liberadas sin propósito, sean llenas de propósito. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Jesús, por ser nuestro Cordero de Pascua. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Amén.